Vamos a otros temas, hablamos del caso Petro Contratos que ingresa a su etapa final. Se prevé que la sentencia será emitida contra Gonzalo Sánchez de Lozada y otros tres acusados en los próximos días. El juicio del proceso Petro Contratos contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus tres ex ministros declarados en rebeldía ahora ingresa a su etapa final. El Procurador General del Estado manifestó que en los próximos días la justicia emitirá la sentencia de un proceso que inició en 2005. Es una causa iniciada y ahora en juicio contra los señores Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Beninduagui Alcócer, Carlos Alberto Contreras del Solar, Carlos Alberto López Quiroga. Cuatro personas que causaban en ese momento un caso de corte, por eso el juicio de responsabilidades del Tribunal de Justicia convocó y a juicio el año 2015. Los delitos por los que Sánchez de Lozada y otros fueron acusados, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, cuya pena podría llegar a 10 años. Se ha reiniciado el juicio, objeto de que el tribunal, en este caso la sala plena del Tribunal de Justicia, los nueve magistrados del Tribunal de Justicia, pueda resolver las objeciones o exclusiones probatorias que hubiera presentado la defensa contra la prueba documental incoada, presentada por todas las instituciones que vivían antes, acusadoras o víctimas de este caso. El proceso se dio por los 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos entre las gestiones 1997 a 2004, que fueron suscritos sin la autorización congresal en el gobierno de Sánchez de Lozada. Sobre la extradición de Sánchez de Lozada, la misma está pendiente en Estados Unidos. Nos vamos hasta Oruro con la noticia donde el Ministerio Público investiga el fallo.